Bueno gente, aquí estamos, Russellmania10, empezamos la New Generation con Razor Ramon vs Shawn Michaels, el 20 de marzo de 1994 en New York por el WWE Intercontinental Championship, el día que se hizo indiscutible. El tipo de combate es un later, condiciones del combate, ganó obteniendo los títulos, los títulos porque eran dos, y se dejó solo uno, indiscutible, así que vamos. Un evento histórico, Russellmania10, Madison Square Garden, tarde del domingo 20 de marzo, con un combate sin precedentes y quien mejor para ofrecerlo, Shawn Michaels. Un later más, dos cinturones colgados del Madison Square Garden junto con toda la gente que pende, no he visto, de Herbert Keith va a conseguir lo que le pertenece el derecho al cinturón intercontinental. Eh, Boichoi, ¿dices que tú eres el campeón? Yo digo que yo lo soy. Mucha confusión es lo que hay. Russellmania10, chico, alguien tiene que aclararlo. Si hace falta la escalera, no problema, tío. Sin reglas, sin árbitro, sin límite de tiempo. Alguien chico saldrá de Russellmania como el verdadero campeón. Ahí está, las amenazas por parte de cada uno de los jugadores. Voy a saltar las entradas porque al ser un later match puede que se haga largo el vídeo. Así que prefiero que no lo sea. Y aquí está, suena la campana. Yo controlo al Razor Ramon. El primer objetivo es provocar daños moderados a HBK en el ring. Me voy a por la escalera y así le provocará más daños. Ah, bueno. He conseguido el tercer objetivo sin querer. Pero bueno. El tercer objetivo era atacar a Shawn Michaels con la escalera. Lo acabo de hacer. No, no, me acaba de robar la escalera. No. Atención que la está colocando. Intenta subir a estas alturas del combate. Ahí está. Razor quita la escalera. Y ahí está. Atrapa. HBK. Y le baja. Bien. Bien. De momento sigue ileso. Ahí. Apoyada la escalera. Vamos con un Air Sweep hacia ella. Ahí. Ahí. Acaba de cruzar la escalera. Viene con otro Air Sweep. Y HBK se come la escalera. Ahí el agarre. Atención. Le levanta. La banderita. Y atención ahora que se defiende Shawn Michaels. Y ahora es el que me manda a mí a comerme la escalera. Atención. Uh. Perdón. Le acabo de dar al botón de estar sin querer. Y ahí viene la inversión. Grasor, Bull, Dosser. Y ya tiene daños leves. Y ahí viene el lazo al cuello. Atención. Otra Air Sweep. Y otra vez contra la escalera. Ahora, Razor levanta. Y toma. Razor acaba de coger la escalera. Y viene. Bien. Atención. Bien. Ya está el movimiento personal. Por parte de Razor Ramón. Y contra la lona. Voy a seguir atacándole con la escalera. Bien. No. A ver si... No, ahora tampoco. Bien. Y otra vez a la pierna. Y una vez más. No. Bien. Bien. Ahí están. Daños moderados. Atención que tiene el combat. Ahí vamos a dejar la escalera. Atención. No. Lo va a invertir. No. Bien. Bien la inversión. No. Me invierte el Airy Sweep. Y viene el Bulldozer. Bien. Atención a Diesel que sube. Pero bien ese godazo. Por parte de Razor Ramón. Atención. No. Diesel acaba de atacarme. Pero bien la inversión. Tiene ahí. Razor baja. No. Razor vuelve al ring. Show Michael vuelve al ring. No. Y atención. Razor contra las cuerdas. Pero atención. Razor Ramón va derecha hacia el exterior justo frente a nosotros. Cuando la ocasión lo requiere HBK siempre da la talla. Es fácil dar la talla cuando tienes a un monstruo como Diesel cubriéndote las espaldas. Diesel entrenando en escena. Un clout slime delante del árbitro. Atención. ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? Atención. El árbitro. Hecha. Acaba. Acabado fuera del cartel. Diesel va a ser expulsado de WrestleMania 10. Ahí está el árbitro echándole. Esto va a equilibrar la balanza. Ya lo creo King. Escucha al público. Escucha esta respuesta. Ahí está. Ahí está. Ahora el siguiente objetivo es provocar daños críticos a Shawn Michaels. El momento sigue moderado. Viene con un tremendo DT. Atención. Ahora le voy a mandar de vuelta al ring. Y codazo. Bien. Atención al movimiento personal. Atención. Movimiento personal y ya. Atención. Ahí está. Daños críticos en el ring. Voy a aplicarle el remate. Bien. 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 Atención. Skrishlam. Por el amor de Dios. Razor baja del ring. ¿Pero qué hace Razor Ramón? Atención. Está quitando la colchada. El cemento ha quedado al descubierto. Esta es la clase de situación que acaba con una carrera JR. El autoproclamado bad guy hará lo que haga falta para defender su título esta noche. Allá vamos. Razor Edge. No. Con un movimiento desesperado de Shawn Michaels lanza a Razor Ramón contra el duro y frío cemento. Atención. Atención. Shawn Michaels acaba de apoyar la escalera. Bien la inversión. El cuarto objetivo es Andiunar y su iba a HBK contra la escalera apoyada en el ring. No. No lo he hecho bien. Atención. Ahora sí. No. Plancha invertida. Rebotando las cuerdas. Por parte de Shawn Michaels. Atención. Ahí se le escapa al ring. Bien. Con la escalera. No. No quería hacer eso. Quería hacer esto. Ahora sí. Vamos. Iris sweep contra el esquinero. Y ahora iris sweep contra las cuerdas. Y iris sweep. No. A ver. Ahora sí. No. Tampoco. Bien la inversión. A ver si ahora... Ahora sí. Ahora ya se le va a falta obtener los títulos. Así que lo voy a echar del ring. Vamos ahí con la escalera. Atención a Shawn Michaels. Bien. Atención a Razor escalando. Ahí está. Intentando coger los títulos. Y ahí está. Obtiene los títulos. Razor Ramón. Y ahora no sé para qué Shawn Michaels intenta subir. Aquí tenemos al ganador. Y Andy Spirit. Double G Double G. Intercontinental Champion. Razor Ramón. Gente. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado. Espero que le deis like. Que le deis a favoritos. Espero que os suscribáis si no lo estáis. Y bueno gente. Nos vemos en el siguiente combate. Adiós. Adiós.